Música El cielo resplande Hey que pasa hermanos, bienvenidos de nuevo a Algorilo Soviético Antes de comenzar, en vez de comentar primero como idiotas Mejor comentenme, si ustedes tienen una PC o tuvieran una De que color pondrian las lucecitas RGB para obtener un corazon en comentarios Ya de paso bajaste, dale like Vamos a mandar 5 saludos rapidos a la gente que usa el codigo El primero para el compita Fernando, el siguiente para Harry, el siguiente para DJ Wolf El siguiente para Joka y el ultimo para Alexis Si tu quieres un saludo, mandame un video comprando con el codigo Gorila Soviético A mis redes sociales, importante que si ustedes quieren un control profesional Pueden usar el codigo Pato en Scof para un descuento Por ultimo recuerden suscribirse y seguirme en mis redes sociales en los próximos 10 segundos Para que la vaquita siga bailando ese pinche cumbion tremendo Música Como pueden ver en el titulo La skin que usa cada streamer hace 202 dias para ser mas especificos Se hizo un video de esta de indole en el canal, yo hice un video hace 200 dias de este mismo tema Y decidí actualizarlo porque ya todos cambiaron sus skins principales Así que el primer dude del que vamos a hablar es el compita Benji Fishy, el pescadín Benji La skin principal de este perro ya no es el pescadito, ya no es el palito de pescado Vaya vaya hijo de tu puta madre El famosísimo gorilón soviético como lo conocen en otros rumbos Antes durante la world cup este dude usaba cada rato su palito de pescado Pues porque el dude se apellida Fisher, Fishy, Benji, un pinche pescado Pues tiene sentido, no, no se si a ti te haga sentido Pero a mi me hace sentido El para que cosa de quien Este dude ya no la usa, ya le dijo al palito de pescado Ah bueno chingas a tu madre, ya no te voy a usar Y ahora usa la morrita blanco y negro Que me parece que se llama sirena No es una sirena Pero pues, pues es una skin, no Le puedes cambiar el color a blanco y negro Es como Nick Fury, le falta un ojo Tiene un parche, la compras y te dice Gracias por comprarme hermano Que tal si hablamos de la iniciativa vengadores Tu le dices, no gracias quiero jugar al Fortnite Y te dice, ah bueno chinga a tu madre Así es hermanos, Benji ahora usa la morrita blanco Y negro la sirena Y es la primera skin de la que vamos a estar hablando En este video, la skin de Benji A continuación vamos a hablar De el mejor jugador que ha cagado Este mundo, el jugador Que va a llevarse todos los próximos torneos Y que si me esta viendo te mando un fuerte abrazo Yo se que en la puta vida me vas a ver Pero aun asi te mando un fuerte abrazo Y estamos hablando de Mr. Savage El Mr. Salvaje, el dude Que es una verdadera mamadisima Ganador de la ultima Dreamhack presencial Este cabron usa la skin Esa skin que salio en colaboracion con las tarjetas graficas Y que despues Epic dijo Vayanse a la verga, la voy a sacar en la tienda Pero como premio de consolacion les voy a dar un estilo rojo Que esta mamonsisimo Y esta es la skin de mi queridisimo Mr. Savage Te metes a ver la cash cop en Europa Y de la nada ves que se te esta aproximando este cabron Que haces aparte de cagarte en los pantalones Me hago bolita Y si te empiezo a patear Sigo en bolita Te limpias Sales de tu caja Y te vas corriendo Pones un launchpad O te dejas culear Cualquiera de las que hayas elegido Te va a terminar culeando Porque es Mr. Savage Y es un verdadero crack De la vida diaria Que quiero mucho Asi que su skin Es la skin de NVIDIA Pero en la version rojita La estan viendo en pantalla Estan viendo Savage Miren que agradable el capo A continuacion vamos a hablar De el guay mas griton De esta comunidad Del pinche gritoncito de Europa Estoy hablando de Mongral Este cabron que usa pijamas de alienígena Bien facheras La verdad no te voy a mentir Se ve alta facha Mongral Veanlo Esta en pantalla Con su skin De la vida real Y aparte de que tiene su pijama de alienígena El hace Y grita Es muy cagado Pues este tipo Se cambia de skin cada 5 minutos El cabron Se cambia la skin Todo el tiempo El mamapijas No tiene una skin fija Ya porque todo el tiempo La usa en una partida diferente Esta cambiando el cabron Pero bueno Este dude Lo he visto ultimamente Con la skin Aura Esta skin tryhard Que medio mundo tiene en su locker Yo ya la tengo Ahi nada mas la tengo olvidada Yo se que tu la tienes Que me estas viendo Y estas diciendo Ah no mames Si es cierto Ese guay sabe que la tengo ¿Porque? Porque medio puto mundo la tiene No se necesita ser un adivino Para saber que esta skin Esta prostituida A lo increible Pero bueno Mongrel Es el que la esta usando ultimamente Y por eso es su skin main Ok ahora vamos a hablar De Canadá Canadá Como lo conozcan Este pequeño amiguito Que lo entrevistaron en Dreamhack Y dijo Todos me la pelan Voy a ganar Y no gano nada Alto cracker Es Canadá Te mando un saludo Mamón eh Mamón como siempre Me cae soberbia Pero bueno Despues en FNCS Le fue bastante bien Al dude se rifo Este tipo Esta usando Al buen Midas Maidas De color dorado Asi es Hermanos No te podria decir Que lo ves en partida Y te cagas Porque medio puto mundo Tambien usa Al buen Midas dorado Pero bueno Esta es la skin Del buen Canadá A continuación Vamos a hablar De Scoped El mero crack De control Aquel capo Que hace unos meses No lo conocías Como Scoped El wey Que es una pistola En control Lo conocías Como el duo De Tifu De Tifu Ahorita Tifu Ya mando A la verga Fortnite Pero El buen Scoped Usa La morrita De casco rojo La especialista De elite Me parece Que es la versión Del pase Solo que esta es La misma madre Pero pues Con el casco rojo No Pero el sombrero Es nuevo Asi que Lo tenemos Como la skin Del buen Scoped A continuación Hermanos Vamos a hablar Del actual Campeón del mundo Un dude Que siempre me piden En los videos Que siempre tiene que estar Todos quieren saber Que esta pasando Con este pequeño amiguito Que siempre se la pasa Quejándose en stream Estoy hablando de Buga Con la skin De Jules La verdad Es una verdadera Joyísima de skin No me sorprende Que sea la main De Buga Porque pues No mames Yo vi esa skin Y dije Ah la perra madre Esta extremadamente Cool Es una verdadera Joyísima de skin Y el día de hoy Es la skin main De Buga Que bueno Yo se que muchos van a decir Yo me metí a su stream Y tiene otra diferencia Es porque este cabrón Igual se la cambia Cada 20 minutos Y no hay una puta skin Por la que yo lo ubique Pero bueno Antes había dicho Que su skin Era la de los dinosaurios Pero no Ahora no Ahora es la Jules A continuación hermanos Vamos a irnos un poquito más Por el lado De la creación de contenido Por el lado de los streams No un tanto Del lado competitivo Y estoy hablando De el buen Sejo Con el pescadito De la World Cup Así es Sejo Hermano Compartimos skin main La del gorilón soviético Es el pescadillo Pero en modo facha En modo normal Y Sejo Tiene el estilo Que salió En aquella temporada De World Cup El estilo exclusivo Que ya no se puede conseguir Y la verdad Se le ve bastante Fachera Al buen Sejo Incluso su foto De perfil Del canal De Youtube Es el pescadito Pero dibujado Bastante crack Así que bueno Si ustedes no conocían A Sejo Es de la comunidad hispana Les recomiendo Que lo vayan a ver Y tiene la skin Del pescadito World Cup Como su skin principal A continuación hermanos Vamos a hablar De amiguitos Del gorilón soviético Somos grandes amigos Somos amigos De verdad Como diría Esa canción No recuerdo Si era de Timbiriche Espero no estarla cagando Pero bueno Estamos hablando De Coaching Gamers Estos dudes Que son dos O sea voy a hablar De dos skins Y la primera Es el motociclista Con el casco rojo Puedes Pones el video De Coaching Gamers Y ahí en la intro Sale bailando bien fachero Y al lado Sale la skin verde Que no tengo idea Como se llama Pero esa es la skin Del buen Krico Claro que si Les mando un saludo A los dos Un fuerte abrazo Cracks Por cierto Hicimos una colaboración Por si no la han visto Vayan al canal Y busquen tipos de jugadores En Songwars Y todos salimos ahí Dándonos muchos besos Y abrazos Así que Las skins De los Coaching Gamers En nuestro siguiente puesto De skin Después hermanos Vamos a hablar De un crack Que no puede estar faltando Ya que nos fuimos Un poquito más A la comunidad Hispano hablante Y estoy hablando De Hiper Con el Afroboy Que el Afroboy Ya no se llama Afroboy Se llama Hiper En la tienda Si tu te metes a la tienda Y ves al tipo afro Y ahí te sale el nombre Hiper Compra a Hiper Hiper ya no merece Una skin De icono Porque el ya la tiene El ya esta dentro del juego Yo ya no ubico a esa skin Por otra cosa Que no sea Hiper Lo veo Y me recuerda a Hiper Pienso en alguien Que esta mamadisimo Como el Y pues bueno Tenemos a Hiper En nuestro siguiente puesto A continuación Hermanos Tenemos un crack De la vida diaria Estamos hablando Del buen Gref Y su skin principal Es su skin La skin de Gref Esperen un segundo Mmm Creo que la estoy cagando Aquí hermanos Porque vaya que La skin de Gref Ha mantenido La sana distancia Y el distanciamiento social De una manera épica Porque desde que empezó La cuarentena Jamás ha salido En la tienda Entonces Pues bueno A Gref Le vamos a poner La skin Galaxy Que es la última Que le vi Porque pues Le iba a poner La skin de Gref Pero no lo veo No la veo en la tienda Gref Que esta pasando Saca tu skin Hermano La llevo esperando Mucho tiempo Dejala Salir tantito Ponle cubrebocas Para que salga Distanciamiento social Pero ponle cubrebocas Para que pueda salir En la tienda Y todos la compremos Pero bueno Hermanos Espero que les haya encantado Este video Y pues ustedes Igual Sean como la skin de Gref No salgan de casita Cuídense mucho Siempre es un placer Comentar para ustedes Recuerden que pueden Seguir a la gente Que aporta En edición de video Y en edición de imagen Que están en la descripción Drip para video Y Pablo Para imagen Así que yo fui Pato del Gorila Soviético Espero que se le hayan pasado Excelente Que tengan una bonita Tarde, noche, día, mañana Donde pito sea Que estén viendo esto A la hora que sea Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!